Uno de los periodos históricos más atacados en la actualidad es la revolución industrial. Generalmente se la acusa de numerosos crímenes contra los trabajadores y los niños, debido a las largas jornadas laborales y las condiciones insalubres que existían en las fábricas. Todo esto, hasta cierto punto, es cierto. Si comparamos las condiciones de vida y de trabajo de aquel entonces con el contexto actual, desde luego que tendremos como resultado una perspectiva negativa sobre este periodo. Sin embargo, lo correcto sería comparar el periodo de la revolución industrial con aquel que le precedió. De esta forma podremos determinar si existió realmente un progreso o no en la sociedad. El tema de la realidad en las sociedades preindustriales es donde las escuelas, universidades y los diferentes medios de comunicación y los medios digitales callan. Y los que se atreven a hablar sobre este punto, generalmente lo hacen distorsionando los hechos. Pseudohistoriadores como Engels y Marx y novelistas como Charles Dickens, generalmente dibujan un panorama anterior a la revolución industrial, donde los campesinos vivían felices junto a sus familias. Los niños disfrutaban jugando en el Prado y todos vivían en una comunidad armoniosa. Tal y como nos dice el historiador Thomas Ashton, existió una clara tendencia a romantizar las sociedades preindustriales. Si nos detenemos a ver cómo era la vida en estas sociedades, podremos observar que las familias vivían generalmente en choza sin alcantarillado, con pocos bienes muebles y compartiendo una misma cama. Además, ellos mismos elaboraban su ropa y rara vez las lavaban, por lo tanto quedaban expuestos a las enfermedades transmitidas por piojos y funias. Alrededor del 90% de las personas subsistía gracias al trabajo agrícola. De hecho, las grandes potencias e imperios dependían en gran medida del sector primario de la economía, y el trabajo en el campo era duro. Estamos hablando de jornadas laborales de hasta 20 horas al día durante los 7 días de la semana. Por otro lado, la falta de mecanización en el campo provocaba que una sola helada, sequía, granizada o inundación arruinase completamente la producción y, consecuentemente, miles y miles de personas morían de inundación. Otros trabajos fuera del sector agrícola no eran menos difíciles. Por ejemplo, en las minas las mujeres trabajaban como montacargas a falta de maquinaria adecuada que pudiese transportar los minerales de dentro de la mina hacia el exterior. Por otro lado, los niños eran enviados a las ciudades a realizar trabajos poco salubres durante largas jornadas y pasando hambre. Con todos estos datos, no es difícil imaginarse cómo era la calidad de vida en ese entonces. De hecho, las personas generalmente vivían máximo hasta los 25 años, y la mortalidad infantil era extremadamente alta. En ciudades como Londres se llegaba a tener 400 fallecidos por cada mil nacidos vivos. La revolución industrial vino a terminar con todo esto, y los cambios que provocó en poco más de 100 años no tuvieron precedentes. Detengámonos a hablar un momento del trabajo infantil. Sin duda, uno de los puntos más controvertidos de este periodo. Generalmente se suele representar el trabajo infantil durante la revolución industrial haciendo uso de imágenes de niños trabajando como desolidadores. Sin embargo, estos trabajos antecedieron a la revolución industrial y no tenían nada que ver con el sistema Fabrini. Al respecto, las primeras leyes de trabajo infantil estaban dirigidas a proteger los derechos de los niños que no tenían padres y que eran obligados a trabajar por autoridades parroquiales. Y otras leyes que se promulgaron para regular el trabajo infantil en las fábricas no hicieron más que agravar los problemas a los que los infantes se enfrentaban. Como las fábricas estaban sometidas a diversas regularizaciones para el trabajo infantil, éstas poco a poco dejaron de contratar niños. Y éstos se vieron obligados a trabajar en otros oficios más peligrosos y en fábricas más pequeñas que generalmente eran clandestinas y escapaban a la reglamentación del Estado. Algo que la gran mayoría de marxistas, socialistas y en general gente de izquierdas no reconoce es que las leyes de fábricas no terminaron con el trabajo infantil. De hecho, fue el constante incremento de la renta de las familias lo que alejó a los niños de las fábricas. Los padres, como ya tenían endresos suficientes para mantener a sus familias, decidieron que ya no era necesario mandar a los hijos al trabajo y les permitieron ir, por ejemplo, a otras actividades como la escuela. Si nos ponemos a estudiar cómo era la calidad de vida durante la evolución industrial, podremos ver denuncias como las que hacía Engels diciendo que los trabajadores o los proletarios, como los quieran llamar, vivían en condiciones mucho peores de las que vivían las personas que trabajaban en el campo antes del atendimiento de las máquinas. También consideraba que las ciudades eran focos de infección y enfermedades, aunque los datos muestran todo lo contrario. Para mediados del siglo 19 la esperanza de vida había llegado a una cifra inimaginable de 40 años, mientras que el brutal descenso de la mortalidad infantil provocó una gran explosión demográfica. Ciertamente la disponibilidad de más mano de obra provocó cierta preocupación en los sectores marxistas, socialistas y de trabajadores, quienes pensaban que gracias a esta situación se iban a reducir los salarios reales y se iban a formar grandes reservas de trabajadores desempleados. Sin embargo, tal situación nunca sucedió. De hecho, el continuo incremento de la renta per cápita de las personas provocó que la desigualdad de ingresos poco a poco fuera disminuyendo. Por su parte, la introducción de la máquina al trabajo vino a simplificar mucho las actividades laborales de las personas. La fatiga física casi había desaparecido porque las máquinas reemplazaron la fuerza bruta de los hombres y las bestias. Además, la revolución industrial tuvo una característica muy importante, que fue la división del trabajo. La división del trabajo permitió que los trabajadores especializasen en una parte de la producción y en consecuencia el trabajo se hizo mucho más simple y las fábricas podían producir a gran escala. A diferencia de lo que sucedía en las sociedades preindustriales donde el comercio estaba dirigido únicamente a satisfacer las necesidades de los éditos en el poder, ahora los capitalistas o dueños de las industrias se preocupaban por satisfacer las necesidades de las personas comunes y corrientes que se habían convertido en sus consumidores. Por otro lado, el salario fijo proporcionó una seguridad económica que las familias nunca antes habían disfrutado. Ya no dependían de la suerte o de la naturaleza para poder comer, porque cada cierto tiempo iban a recibir una compensación por su trabajo realizado en las fábricas, independientemente de los resultados que esto hubiese tenido en el mercado. Todas estas condiciones provocaron una bola inmensa de inmigración del campo a la ciudad. Nadie obligó a los campesinos a dejar su trabajo en el campo. Ellos bispos veían que las condiciones laborales y la calidad de vida en los centros industriales era tan bueno y decidían llevarse a sus familias para buscar mejores oportunidades. Llegados a este punto, puede que se estén preguntando por qué razón si la revolución industrial significó un incremento sin precedentes de la calidad de vida de las personas es considerada hoy en día como un periodo oscuro de la historia humana. Al respecto, el profesor Friedrich Hayek nos dice que pueden existir tres posibles razones. La primera de ellas se debe a una creciente conciencia de hechos. El continuo incremento de la calidad de vida y bienestar de las personas hizo que éstas se mostrase más intolerantes a las condiciones de pobreza que aún persistían en algunos sectores de la sociedad. La segunda razón corresponde a motivos meramente políticos. No solo los marxistas y los socialistas se oponían a la industrialización, también lo hacían los aristócratas y los terratenientes. Estos veían despavoridos cómo su mano de obra barata se iba a trabajar a las fábricas y abandonaban sus tierras. De este modo, los sectores conservadores como los TORIS, actual partido conservador, promovieron grandes restricciones políticas contra el sistema fabril. Uno de estos intentos desesperados por frenar este proceso fue el informe Sadler, el cual, tal y como lo dice William Hott, fue elaborado de forma arbitraria y con fines partidistas, denunciando supuestos abusos contra niños en las fábricas. Este informe contó con testimonios que incluso bajo juramento llegaron a ser falsos. Y como tercer motivo, Hayek se requiere al sesgo anticapitalista de los historiadores. Los historiadores malinterpretaron los hechos y los acontecimientos sociales y relacionaron erróneamente la revolución industrial con los problemas aún vigentes en la sociedad, como la pobreza. Pero para este punto específico, seguramente requeriremos otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!